Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 212 de este podcast favorito con sentido de confianza. Ahora, en el nuevo estudio, yo soy Jorge Torres, tenemos un invitado muy especial. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Gracias, hermano. Vamos a tener más invitados para la de otros temas, pero por lo pronto arrancamos con los Giants de Nueva York para entrar en materia y para empezar como vienen los Giants. A ver, Oliver, un equipo que ha sido, ¿cómo lo describirías los últimos 10 años? Decepcionante. Como fan. Decepcionante. Con destellos de grandeza. Pocos destellos de grandeza. Ayer que preparándonos para este episodio estaba viendo un video de, o el partido de Giants contra Saints. Le mando foto a Oliver y te digo, ve lo que estoy viendo nada más para el podcast. ¿Y qué te contesté? Destellos de grandeza. Patético. No, pero sí. Fíjese que quiero entrar un poquito más en detalle. Más allá de que el equipo ha tenido varias temporadas. Vamos a hablar de lo general y lo metemos un poquito más particular. Empezando con el draft. Para empezar con el draft, creo que uno de los equipos más importantes del draft eran los Giants. De entrada, nuevo gerente general, Joe Shane. Nuevo head coach, Brian Dables. También el agente de Buffalo. Si algo bueno dejó David Gettleman en su tiempo con los Giants es que le dejó dos picks de primera ronda. Entonces, top 10. Top 5, top 10. Entonces, un equipo de Giants en reconstrucción. Un equipo que tiene varias dudas. De entrada llegan a un draft siendo los protagonistas del evento. Llegan con 9 picks, salen con 11. Algunos como Jerry Jones dirían que tuvo un muy buen draft. Porque seleccionaron a sus dos mejores jugadores. Pero cada quien tiene diferentes opiniones. En general, ¿cómo calificarías el draft que tuvo los Giants? Lo que es el primer round para mí fue excelente. El día que fue el draft estábamos contorreando de cómo yo quería que sucediera el segundo día. Porque el primero, había muy pocas probabilidades de que la regaran feo. Pero para mí el segundo día y el tercer día eran como más importantes. Al principio cuando tenían el pick 36, para mí, ya con Andrew Booth, todos los corners que quedaban para poder agarrar. Pero, o sea, te digo, yo tenía muchos como candidatos que todavía entraban dentro de ese... Que nomás había cuatro personas, tres personas antes de nosotros. Y cuando hicieron tradeback en el 38, dije, bueno, agarramos un pick más. 38 no es tanto. Y todavía quedaba Andrew Booth ahí, güey. O sea, para mí, Andrew... O sea, para mí, corner es una... O sea, era una posición de need porque sabíamos que James Bradbury no iba a durar nada. O sea, ya, sí, oye. Entonces, necesitábamos un sólido corner 2 o uno que peleara por el 1, pues. Y cuando hicieron tradeback del 38 al 43, ya fue cuando dije, no, o sea... Y estaba Andrew Booth, estaba Keller Gordon, o sea, dos corners que muchos hubieran... Evaluados en la primera ronda. Muchos, si hubieran tomado la primera ronda, no ha pasado nada. Nada. Y hubieses tú una necesidad del equipo puntual, era corner, porque no tienes a nadie por fuera, después de que sea James Bradbury, entonces, ahorita vamos a hablar más de las necesidades del equipo, pero sí fue una decisión muy interesante. Y vas por un receptor, Wendell Robinson, el receptor de Kentucky, que solo fue titular un año en la universidad, que el tipo mide menos de 1,80, mide 1,76, más o menos. Ellos solo juegan en el slot. Eso necesitaba el equipo. Digo, todos los dos... No, 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 la verdad, ahorita ya después de, no sé cuánto pasó, un mes. Un mes. Desde que empezó, ya ahorita ya aprendí a ingerirlo, güey, ya estoy en paz con la decisión. Estoy confiando plenamente en mi general manager y en mi coach, pero, o sea, ahorita me gusta lo que estoy viendo del morro, pero a lo que voy es, ya tienes un chingo de picks después. O sea, nadie está hablando de Wendell Robinson yéndose en la segunda ronda. O sea, ¿qué tan se lo hubieran llevado para la tercera hubiera sido? Creo que en el draft pasa algo bien chistoso, porque dices, ¿sabes qué? Sí es bien importante decir, ¿sabes qué? Yo evalúo de una forma y voy por el jugador que me gusta y es válido. Lo hace Patriots y lo hace Giants. Está perfecto. Y no puedes criticar el ojo de un scout comparado con otro, porque cada quien tiene su punto de vista. Oye, ¿te gusta más la vainilla de chocolate o la vainilla? Pues no importa. Pero lo que sí tienes que saber en el draft es el valor y encontrar y saber leer a tus rivales. O sea, tienes que saber más o menos dónde se puede ir. Si estás consciente de que nadie te lo va a quitar, pues puedes esperarte un poquito más o puedes ir por él más adelante. Está bien que te guste mucho, pero encontrar el valor o buscarlo en cierta posición creo que es el error. Y eso sí lo puedes criticar. Si sabes qué, está bien que te guste, perfecto. Entonces espérate. Y también está la contraparte que te puede decir, oye, si te esperas mucho por estar de chistosa que haga, acumular más picks, yo encuentro más, te quedas como el peor de las dos tortas. Pero bueno, más adelante fueron por línea ofensiva Joshua Zedou de North Carolina que fue a jugar el ataque o de guard. Y luego en el 81, la tercera ronda, fueron por Porto Flott, el córner de LSU. Me gustó ese pick, ¿eh? A mí también. El tema es que él juega por dentro. Es un córner de slot. Y sigue habiendo, le sigue faltando a Giants un córner por fuera. Sí, no. O sea, por eso te digo. Obviamente si fuera, hubiera sido al revés. O sea, me hubiera encantado que hubieran agarrado a un Andrew Booth y luego, o sea, un receptor. Había, ¿cuántos receptores no había en el draft? Sí, sí, el Touch Meek en Sky Moore. O sea, y ahorita, por ejemplo, ahorita que están de que los videos de los OTA y todo, se nota que le están dando un chorro de workload al Wandel Robinson. O sea, que lo van a tener involucrado en la offense. Y no puede depender de, o sea, la edad del Kadir Stoney sí tiene un chorro de talento, pero sí se ha lastimado mucho. Sí, claro. O sea, si necesitas un vato que te pueda hacer todo y como los van a usar como gadget. O sea, el vato jugó, antes de irse a Kentucky, jugó en Nebraska como corredor. Entonces tiene mucha flexibilidad de... Póngelo a varias partes. ¿Ah? Sí, lo puedes poner a varias partes. Sí, ajá, puede jugar en todos lados, pero sí, nadie le va a quitar el tamaño. No son los mismos putazos en la NFL que es lo que es en college. ¿Quién sabe? O sea, eso va a ser un incógnito hasta que empiece la temporada, ¿no? Pero, te digo, obviamente ya a quarter flight, pues bueno, LSU, o sea, el vato le tocó mínima práctica y competencia tuvo. O sea, el vato fue titular todo su último año. El vato, de hecho, estaba sabiendo hace poquito de que cuando el vato entró a LSU, su primer año, no sé si su primer año o su segundo año, como que el vato no le están dando tantos minutos porque la estaba ríe y ríe y ríe y ríe, como que ya le iban a dar cuello y no sé si se lastimó. Ah, pues seguro cuando se lastimó el Jay Singley, como que ya le empezaron a dar más minutos en práctica y el vato de que The Underdog ya se puso de titular y pues ya, o sea, ahí quedó. Y ya de ahí, por ejemplo, sigue con los picks. Después en la cuarta ronda tomaron al Tailand, Daniel Bellinger, San Diego State, creo que fue un buen pick. Dane Belton, Safety, Diogo en la cuarta ronda. El que a mí me gustó fue Mike McFadden, linebacker de Indiana. DJ Davidson, tacla defensiva de Arizona State. Mi estilo del draft fue el sexto ronda. Sexta ronda, Darren Beavers, linebacker de Cincinnati. Oye, el vato, igual, así como, o sea, cero touchdowns al out, el vato es muy bueno en coverage. O sea, ¿qué es lo que necesitas ahorita para hacer el empaque? Sí, claro. Creo que todo el mundo puede quedar en correr, ¿no? Todo el mundo puede, ajá, sí, man. Será en cobertura. Pero bueno, en general, ¿cómo terminaste con el draft? ¿Satisfecho? Salí satisfechísimo. Definitivamente, obviamente, o sea, no te puedes poner los zapatos de los GMs, pero, o sea, hubiera tratado de hacer cosas diferentes. Entonces, pues, es como, o sea, es que ese, es el saber que estaba ahí, o sea, dos talentazos como Andrew Booth y Nacovitin todavía antes del Joshua Zuru. Sí. O sea, todavía el Joshua Zuru fue como el, ¿qué? La tercera ronda del 67. Sí, todavía estaba. Ajá, todavía estaba. Y, es más, creo que el Cardinal Flat fue el 81 y el 83 fue este, güey. Así es. Pero, diga, al final de cuentas, es un equipo que es caro, es un equipo que está financieramente atorado. Sí, claro. Y van a tener muchos picks porque los picks son más baratos. Sí. Vamos a confiar, es una organización que le hace dar la vuelta a la tortilla, ahorita vamos a platicar más adelante de eso. Pero bueno, en general, creo que fue un buen draft para un equipo, para una directiva nueva y para un coach nuevo y todo. Claro. Pero bueno, vamos a ver, sí, a lo importante, a la carnita. O sea, la gran pregunta que tienen todos los fans de Giants o toda la gente que sigue el equipo de Nueva York o la NFL en general con este equipo, es qué va a pasar con Daniel Jones. Daniel Jones lleva tres años en la NFL. Los que son fans de Nueva York, los que no ven los Juegos de Nueva York te pueden decir, es una basura, no es una panada. Cuando la ves más detalladamente, sí ves ciertos momentos de lucidez, sí ves ciertos momentos que dices, Aperate se lo hace bien, Aperate se pase profundo, estoy bien, Aperate se puede mover, es atlético, tiene buen brazo. Pero, esta nueva directiva llega en su primer año y la decisión más importante que tiene que tomar a principios de, a su mes prácticamente, es le van a extender su quinto año o no. Dijeron, ¿saben qué? No, no te vamos a extender, somos un staff de cocheo nuevo, somos una directiva nueva, te queremos ver jugar primero. No, con nosotros, con nuestro staff de cocheo, con nuestro sistema, con todo. ¿Qué tiene que hacer Daniel Jones para ser el coreback en 2023 y 2024? La verdad es que me puse a pensar mucho esto y yo creo que, yo creo que, o sea, deja tú lo que haga él, yo creo que tiene que estar, por ejemplo, para mí, siento que tiene que estar fuera del top 10 en el draft, o sea, para que no tengan, pues, para que les cueste más tener que ir por alguien, ¿no? Para ir por un coreback. Sí, claro, para no irse por un coreback tan fácil. Tienen que sacar a su equipo de la posibilidad de que vaya por un coreback. O sea, para empezar, porque, y aparte, o sea, tienen que enamorarlo, hace poquito estaba viendo Good Morning Football y estaban hablando y decían, o sea, Daniel Jones tiene que enamorar a sus coaches, a su público, o sea, el bato tiene que ganar juegos en casa, ¿cómo que el bato no? O sea, la gente paga para ir a jugar y siempre sale decepcionado, pues, ¿sabes cómo? O sea, ese tipo, o sea, nadie le está pidiendo que gane el Super Bowl el año que viene, nadie le está pidiendo que pase como primero a la división, pero que, o sea, que se note la diferencia, pues, o sea, yo creo, yo creo que sí pueden llegar, sí pueden pelear a esa división. Sí, claro. Súper, sí. Está abierta. Está súper abierta. Para los que no saben, yo leo a los Cowboys, pero yo a los Cowboys. Está súper abierta. O sea, yo creo que ahí vos es el más peligroso ahorita. Ahí no coincido, pero está bien. O sea, ahí se me hace, la ATA y yo a los Cowboys no le doy mucho respeto, pero, pero, bueno, ahí va, ¿no? O sea, tiene que pelear por la división, ganar los juegos contra la división es importantísimo. Ya Washington, ganarle todos los años no sirve de nada si no le ganas a Cowboys y a Eagles. Que juegan seguido, ¿no? En la semana, en la 14, en la 15, en la Washington, Eagles, Washington, Minnesota, Indianapolis, Eagles. Ese cierra la jugada. Sí, sí, este, tomar buenas decisiones, güey. O sea, la verdad, ese creo que es el mayor problema de Daniel Jones, no es su talento, güey. Es su, como que sea chica, güey. O sea, yo creo que después de su primera temporada, le quedó grande por su staff de coacheo, todo, o sea, no le sirvió de nada y el vato se empezó a hacer más conservador. Sí, de los primeros juegos de su rookie season, el vato, o sea, jugó bien, pues, o sea, el vato tiró 27 touchdowns, no jugó, creo que, nomás jugó 14 juegos, 13. 13. Y el vato tiró 27 touchdowns, dos intercepciones. Sí, o sea, el problema con las fumbles, todo eso, obviamente lo vio mejorando. Hicieron, pues, manos de mantequilla, pues, pero, pero, pues, está, está cabrón, güey. Sí, creo que en esa primera temporada fueron terceros en más drops del equipo de Giants. Es una locura. Sí, también, o sea, no teníamos receptores, pues. Después de Bill Beckham, se fue para abajo el equipo en receptores. O sea, Darius Layton fue su receptor número uno y era rookie, fifth rounder, güey, el mismo año que él. O sea, no sé qué esperaban. Oye, ¿y por qué tres jersey de Lane Manning y no de Daniel Jones? Darius Layton nunca me compro la de Daniel Jones. Ni me la compran. Ni me la. Darius Layton, o sea, si le dan un contrato, pues, quién sabe. Pero yo creo que siguiente jersey, Kevin Thibodeau o Xavier McKinney, ahí están en la mira. Mira, en temas de yardas, como dices tú, en su año novato lanzó para 3,027 yardas, siguiente año 2,900, y el año pasado 2,400. En touchdowns, primer año tiró 24 touchdowns, siguiente año 11, siguiente año 10. Es claro que ha venido de menos a más. En el primer año jugó, inició 12 partidos, el segundo 14 y el último 11. O sea, sí ha venido, perdón, ha venido de más a menos. Tiene récord en su carrera de 12 ganados y 25 perdidos. Pero, es injusto para los corovacs, si los medimos por si ganan partidos o no, aunque los que, si ves un poquito más el deporte, pues tienes que valorar un poquito más, ¿no? No planeo defender a Daniel Jones, ni decir que es el próximo lo que sea, pero creo que es injusto tratarlo como un corovac, que no sirve para nada, o que hay que desecharlo. Tampoco, también creo que el equipo de Giants tomó la decisión correcta, de decir, ¿sabes qué? No te vamos a extender hasta, hasta que tengamos más, más, más información contigo, ¿no? Ahora, cuando entró Saquon Barkley, desde que está Daniel Jones, el mejor año de Saquon Barkley fue en 2018. Año novato, perfecto, fue un dios y parable y perfecto, el mejor corredor de la NFL. Daniel Jones llega el siguiente año. Ese año, se lastimó, jugó 13 partidos. El siguiente año, Saquon Barkley jugó 2 partidos y el siguiente año, el último año, Saquon Barkley jugó 13 partidos. O sea, está y no está. De acuerdo con Pro Football Focus, es la página que mide todas las jugadas de la NFL. En el 2021, Daniel Jones tuvo la línea número 30 de la NFL, la línea ofensiva de la NFL. En el 2020, la número 31. En el 2019, cuando fue su mejor temporada, tuvo la línea número 17. Entonces, se conjuga que no tienes corredor o que el corredor está lastimado. Por más talentoso que sea, que todos lo amamos, su rodilla, pues hace lo que sea y por más que de repente regrese y hace cosas locuras, no ha tenido línea ofensiva y como dices tú, los restores que ha tenido durante su estancia, Golden Tate, Corey Coleman, David Seals, Darius Layton, Benny Fowler, Kenny Galladay, Sterling Shepard, Catherine Stoney. ¿Quién es? Si no sigues a los Giants, ¿cuál es? Sí, claro. Ah, sí. No ubicas a nadie, güey. No, no, no está cabrón. Golden Tate, sus últimos años. O sea, estamos hablando de los nombres que son, los únicos nombres que suenan en su... ya retirarse. Y por último, en la temporada pasada, su tacle ofensivo y su mejor linero, Andrew Thomas, tuvo la misma cantidad de touchdowns que Sterling Shepard, Kenny Galladay y Catherine Stoney juntos. O sea, uno. Entonces, sí está bien decir, ¿sabes qué? Dale Jones no es Patrick Mahomes y no está ni siquiera... En la conversación, no. No son de él. Pero decir que es malo se me hace bastante injusto porque nunca tiene apoyo, güey. Claro, claro. No tiene ofensiva, no tiene receptores y a eso le sumas que de coordinadores ofensivos han tenido cuatro coaches en los últimos siete años y tres gerentes generales. Los coordinadores ofensivos que ha tenido Mike Shula, Jason Garrett, Freddy Kitchens y ahora Mike Kafka. O sea, en tres años, pero en cuatro años, cuatro coordinadores ofensivos. Qué difícil para un core acostumbrarse, ¿no? Este chino. Sí, claro. Entonces, cuando le pasas la pregunta ¿qué tendría que hacer David Jones para caerse en la siguiente temporada? Pues vamos a verlo jugar. Vamos a darle línea ofensiva. Ya tienen más línea ofensiva. Ya sin darle línea ofensiva ya tienen a Joan Feliciano de guard, ya tienen a Glowinski de centro, bueno, centro de guard, Glowinski de guard y tienes a Heye Beniel quien acaba de draftear. El corredor va a estar sano, esperemos que sea sano. Ya tienes un staff de cocheo serio y ya tiene receptores. Te trajeron a Wanda Robinson, pues. Sí, claro. No, y la neta yo sí creo que Kenny Galladay, o sea, bueno, lo que he visto, el vato no dejó de entrenar toda la temporada. O sea, todo el off-season, o sea, el vato está determinado, el vato quedó mal, pues. O sea, para él no creo que sea satisfaciente saber que te están pagando eso y no generar nada, pues. O sea, yo creo que el vato también va a dar un brinco. O sea, ya más acostumbrado a jugar con él. Este, pues, que David Stoney, güey. Sterling Chepard, la neta, yo siempre he sido muy fan, pero también igual, siempre se lastima. O sea, muy fan para, para lo que, o sea, para el wide receiver room, el vato es, o sea, indispensable para lo que, o sea, lo que lo mueve, Simón. O sea, se me hace muy buen líder. y los juegos que ha producido, pues, o sea, si produce, si te puedes sacar la chamba, pero igual, siempre está lastimado. O sea, no le puedes pedir mucho. Sí, el año pasado hubo momentos que los cinco líderes ofensivos ninguno está para esta temporada. Andrew Thomas se lastimó, por lo que jueguen y su brinco y todo. Pero bueno, entonces yo creo que vale la pena ser paciente y vale la pena esperarnos con Daniel Jones. Ahora, te quería preguntar, más allá de lo que tenga que hacer Daniel Jones o no, desde el 2011 que ganaron el Super Bowl con ese coraba que tienes ahí, espantoso, solo han tenido dos temporadas con récord ganador. O sea, en 10 años, solo dos temporadas con récord ganador y solo han pasado a playoff en una ocasión que perdieron. En el 16. Que fue la del barco. La del barco. Ándale, la del barco. La del barco en Miami. La del barco en Miami. En ese lapso, el equipo tiene un récord de 61 ganados y 100 perdidos. Han tenido en esas 10 temporadas 5 coaches. Ahora tienen un sexto con Brian Dable. Y los coordinadores ofensivos que hemos comentado, Pura cochinada. Sí, mamás. Para ti, considerando que es un equipo que está claramente en reconstrucción, ¿qué tendría que pasar? O perdón, ¿qué sería una temporada exitosa para estos Giants? Yo, sinceramente, güey, sinceramente, o sea, yo creo que las dos piezas que agarraron en el draft en el primer round, si son, si te pueden dar, si son game changers. Para mí, o sea, ahorita, o sea, así ya no más para contestarte la pregunta, yo creo que necesitan estar peleando por la, o sea, al mínimo en el primer año de los coaches, estar peleando la temporada como, digo, hace dos años es que todos los de la división les fue bien mal. que andábamos ahí de que peleando para pasar con seis ganados, güey, una cosa, tenía que perder Washington en el último juego, o sea, así, güey, que era un volado para ver quién de los malos pasaba, o sea, yo creo que con unos siete wins, o sea, así legit, unos arriba de siete wins, no sé, unos ocho, nueve, y la verdad, vi el schedule de los Giants, o sea, ¿lo tienes por ahí? Sí, Las Vegas pronostica que van a ganar, la línea está en siete puntos, siete partidos y medio, Acá, está ocho, pues, arriba o abajo, yo creo que sí tienen que estar over del... Me imagino que dirías eso, me imagino que dirías eso, o sea, para que se queden con, o sea, para que estés satisfaciéndolo. Mira, tienen un espacio, un lapso complicado de la semana tres a la semana seis, la semana tres van contra Dallas, que siempre se hace complicado, en la semana cuatro van contra Chicago, semana cinco vuelan a Londres para jugar contra Green Bay, y en la semana seis van contra Baltimore, o sea, ese lapso está bien perro, pero, después vas contra Jacksonville, Seattle, Houston, Detroit. Paso tres puntos a Dallas, Dallas en Thanksgiving, que va a ser un partido muy importante, después Washington, Philadelphia, Washington, Minnesota, Indianapolis, Philadelphia. Arriba de 7.5. Yo, o sea, empezamos, week one, tengo un presentimiento que se lo llevan, güey. De visita en Tennessee. De visita en Tennessee. O sea, no sé por qué tengo un presentimiento que se lo llevan. ¿Sabes por qué? Porque los amo. Sí, porque tengo un problema, yo creo que sí, güey. Sí, Un adicto. Sí, un adicto, güey. No, la verdad, no sé, algo me dice que la van a sacar la chambo, güey. No sé, o sea, yo siento así, o sea, yo me imagino así que una ofensiva explosiva, güey. Win Martindale ahí haciendo leña a las ofensivas con su defensivo, güey. No sé, me lo veo así, me lo estoy pintando muy bonito. Es que contra Tennessee, allá, va a estar duro. Después van contra Carolina y Juan en Nueva York. En el año pasado les ganaron, Les ganaron. El mismo partido, Carolina en los Giants. Ganamos, Simón. Qué dato curioso, yo fui a cubrir ese partido y no me dejaron pasar. No mames, no me dejaron pasar. ¿Por qué, güey? Oye, yo quedé acreditado, que no sabe qué, y los de la puerta, ah. En el MetLife. En el MetLife. Y también te tocó, fue el mismo fin que oficial del Jets. El siguiente, me quedé, allá vi mi hermana, y el Jets Cincinnati, ya ni siquiera intenté, ya fui al partido, y los boletos estaban en 30 dólares. No mames. Abajo, y la Jets a 30, 35 más tarde. Chilo, güey. Qué perro. Y pues fue el partido cuando Mike White le ganó a los campeones de la conferencia americana. Mike White, güey. Pero sí, bueno, entonces, sí, yo creo que coincido. Si llegan a 7, 8 wins, creo que es un buen paso. Es un equipo que está en reconstrucción completa, es un equipo que tiene una directiva, un nuevo head coach. Pero para mí lo importante ser exitoso es que la ofensiva tenga sentido. Creo que ya este equipo tiene 5 años donde la ofensiva es. Perdidos. Bueno, desde el 17. Perdísimos. Perdidos. O sea, que no sabes a qué están jugando. No están jugando nada. Entonces, con Mike Kafka, con un coordinador ofensivo y demás, creo que va a estar bien. Ahora, ya pasó el draft, ya pasó la agencia libre, ya pasó los undrafted free agents. ¿Crees que este equipo ya hizo suficiente para ya estar armado? ¿O todavía tiene alguna necesidad? No, he sido con el córner. O sea, bueno, agarraron a este, yo, ahorita en free agency todavía quedan, acá han de agarrar el Cal Fuller, ¿no? Pero, quedan como, tres veteranos que todavía te pueden sacar la chamba. Obviamente no tenemos dinero. O sea, obviamente nos dejaron, pues, somos malos y sin dinero, güey. O sea, obviamente nos dejaron estancadísimos la oficina pasada, güey. Pero, pero no sé, alguien que sí le gusten los Jans, que se vengan, o que lo pasen para el año que viene, pues. O sea, no sé, algo ahí, porque ese, o sea, ya los receptores, güey, ya no puedes jugar contra córneres malos porque los haces leña, güey. O sea, ya los receptores están en otro nivel, los córneres tienen que estar en otro nivel, todavía más arriba, güey, porque es mucho más difícil, jugar, bueno, es mucho más difícil jugar córner que, o sea, para mí es la posición más difícil de la NFL. Y cada vez, y cada vez es más difícil. Se pone más difícil, o sea, estás jugando contra talentazos de coreo, ex talentazos de receptores, o sea, no juegas contra uno, sos dos contra uno casi siempre, güey. Y luego, pues, en esa división con el poderosísimo Zach Prescott, pues, sin parado. Bueno, checando el roster de tu equipo, de los Giants, ahorita tienen, obviamente, al lado derecho, tienes a Dory Jackson, córner, primera ronda, bien, está sólido. Con la celera de James Bradbury, está Aaron Robinson, córner izquierdo. UCF. El drafteo el año pasado, en la tercera ronda, es un córner que te juega más por interior, es un córner más de slot. Como córner Nico, de aquí tienen a Darnay Holmes, y Cordell Flott, de banca, ¿no? Entonces, creo que el gran hueco es ese, porque si tú revisas, de entrada, la línea defensiva, con Leonard Williams, Dexter Lawrence, Justin Ellis, vamos bien. No draftearon ahí a DJ Davidson, en la quinta ronda. Entonces, Edge Rushers, con Asiso Julari, que fue la revelación del año pasado, que fue el regalo del draft, el año pasado, ocho sacks. Oye, ¿viste que ahorita el vato subió 10 libras, de puro músculo, y que está mamadísimo? ¿No? El vato está mamadísimo, güey, sí, güey. O sea, el vato estaba pesando 255, 245 libras, y ahorita está como en las 260, 265, y el vato, o sea, el vato lo ves en las press conferences, así es que, le van a hacer doping ese güey, maravilloso. Para mí, era el mejor Edge Rushers del año pasado, y yo me acordaba, yo había puesto que a Giants, lo iba a tomar en el 12, ¿tiene el 12 o el 11? En el 11. ¿En el 11? No. 12 Dallas. No, 12. Sí, 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 así fue. 10 Dallas, 11 Giants, 12 Philadelphia. No, sí, yo había puesto, en mi último mock draft, puse a Elidio Jolari que lo tomara en el 11, pero lo tomara hasta el 50, ¿no? Chulada. Ocho sacks, perfecto. Creo que con Xavier McKinney, Julian Love, ayer está viendo el partido contra Raiders de Xavier McKinney, pick six, y pick para ganar el partido. qué bonito, ¿no? La Texie McKinney, yo desde que lo draftearon, para mí fue que, bueno, yo estaba bien aguitado cuando se lastimó, porque se lastimó todo su rookie season, pero para mí, él era el defensive rookie of the year, o sea, para mí iba a pelear el defensive rookie of the year de ese año, y me encantó el pick desde que lo agarraron, y el año pasado, step up macizo, por eso te digo, por eso te digo, ese güey para mí es, o Kevin Tudor, o Xavier McKinney, jersey. Luego Julian Love, que la neta, lo ves jugar hace todas las tacleadas, siempre se acerca de la bola, de strong safety, y sí, creo que la gran carencia del equipo es Aaron Robinson, a ver si buscan a un veterano, alguien libre, no tan caro, alguien que te pueda costar cinco, cuatro, cinco mil dólares, lo contratas por un año, y el siguiente, y un parche por lo pronto, porque sí creo que quedarían un poquito en debiles con eso, entonces, y yo creo, tú tienes un poquito más de fe, pero yo sigo pensando, la línea ofensiva está bien, los Tyrants están bien, el Corvac está bien, el corredor está bien, creo que también falta algo de control de este sector. Yo creo que se van a esperar, o sea, yo, ve, yo creo que, si todo va bien, si toda la temporada sale adelante, yo creo que puede salir adelante con este güey, y el año que viene, no creo que terminemos, o sea, estoy esperando que salgan del top 10 güey, pero si terminamos, si salimos del top 10 güey, estamos en entre el 10 y el 20 güey, siendo de que es súper, optimistas está bien, o sea, y optimistas, y la neta, o sea, obviamente no te voy a decir que vamos a llegar a, o sea, o sea, sabes como, vamos a, vamos a pelear, llegar a, playoffs, y nos fue de huevos, o sea, muy de huevos, muy de huevos, entonces, la neta, o sea, ya estando por ahí, entre el 10 y el 20 güey, yo creo que, va a haber, o sea, va a caer un receptor, primera ronda hoy, que va a darle, o sea, le va a dar esa energía a la ofensiva, lo mejor que necesita, si es que se quedan con Daniel Jones, ¿no? Obviamente. Estoy de acuerdo, si lo necesitan, y este equipo, ha hecho un compromiso por receptores, el año pasado, afectaron la primera ronda, este año en segunda ronda, le ponen a Kenny Galladay, a ver si tú sabías, a ti que te gustan los datos, ¿sabes quién es el equipo de la NFL, que más tiene dinero gastado, invertido en receptores, para el 2022? No, Chargers, 40.3, Ah, bueno, el año pasado nosotros, ahorita, Chargers, 40.3, en segundo lugar, los poderosos azules, los gigantes de Nueva York, con 40.2, o sea, este equipo, el año pasado estamos con 44, o sea, no es que les valga gorro, es como que, ¿sabes qué? Sí, chavos, pero no sabemos qué hacer, entonces, creo que a futuro se hacen una posición, que es importante, ahora sí ya, última pregunta, para dejarte ir a chambear, a ser productivo, y aportar a esta sociedad mexicana, te quiero preguntar, la gran duda que tienen todos, en, con los Giants también, además de lo de Daniel Jones, y la nueva directiva, tiene que ver con el tema del corredor, Obviamente sí, con Barkley, fue drafteado, como ya me corregiste, segundo global en 2018, el talento, la capacidad, el compromiso con el equipo, todo está ahí, el tema son las, constantes lesiones, no ha tenido la temporada completa, desde que fue novato, la pregunta para ti es, qué crees, que va a ser el equipo con Barkley, va a estar el siguiente año, o no, y la segunda pregunta es, tú qué harías, obviamente, tiene mucho que ver, que vaya a pasarle así, con esta temporada, o sea, yo lo veo muy, yo lo veo muy, respuérase como abogado, no, no, compromete, no, pues sí, o sea, cuando estemos en enero, el siguiente año, si el vato, o sea, él siempre es como, la manera de que Daniel, John salga de su hoyo, güey, cuando la línea estaba mala, si era su arma de escape, pero siento que ahorita, que la línea ya está mejor, van a poder usarlo, de diferentes maneras, o sea, si en verdad, logran explotar el potencial, del Seikwan, creo que, va a valer mucho para el equipo, cuánto, eso es el problema, no sé, o sea, ahorita, cuánto es el contrato más caro, de un corredor, uy, si me ha ganado, no, o sea, es así nomás, o sea, te sale, hacer 15, 15, 15, está, estamos hablando de que para, para una, para una gerencia nueva, para un coach nuevo, o sea, comprometerse con ese contrato, siento que no les va a dar chance, de hacer lo que ellos quieren, pues, entonces, siento que a menos que, no esté tan caro el contrato, pudieran renovarlo, en tope salarial, no más para, en tope salarial, el que más le va a costar un equipo, es Ezequiel Daly, Dallas, y le va a costar 18.2, entonces, hombre, y para tenerlo ahí, rascándose el ombligo, y comiendo cereal, pero se va, eso lo va a checar otro día, Ezequiel Daly y Dicara Dallas, nos va a hacer otro episodio, hoy toca hablar de los Giants, no, pues te digo, la, no, lo dejas en paz, no, pues la verdad, o sea, va a ser súper, yo siento que sí, lo van a terminar cortando, o sea, cortando, sí, o sea, bueno, dejando ir, porque pues ya va a ser free agent, pero, pero, o sea, a menos que sí, el contrato esté súper flexible, como para, para que no les madre su planeación, porque es lo que me gusta de esta gerencia, o lo que he visto, es que tienen un plan, pues, o sea, tienen, o sea, tienen su camino hecho, pues, y para dar ese tipo de contratos, son las cosas que te hunden, pues, o sea, así es, no puedes, no puedes darte el lujito de, de, o sea, sí, güey, es un talentazo, pero, ¿qué ha hecho Bills y Kansas City con un, o sea, no invertir en corredores? Ah, así está. Bueno, o sea, Kansas City te las te iba a, sí, bueno, sí, pero sí es un rookie, pues, sí, antes de eso no tenían, y Bills que comparte como cuatro corredores, o sea, todos los usa, o sea, este año, quién sabe, a lo mejor y si lo despega con el James Cook. Sí, estoy de acuerdo, yo creo que esta directiva, creo que el único que se puede beneficiar de un buen año con Giants, va a ser el Mundo 5 en Barclay, porque va a poder cobrar, lo que sea, independientemente, y ver lo que el mercado quiera pagar con él. Sí, independientemente que sea con los Giants o no, siento que se va a tener que poner la camisa. Sí, yo creo que Giants no lo va a renovar, esta directiva, como saben, estuvo, fue la que reconstruyó a Buffalo, Joe Shane fue asistente general, asistente general, 2017, en los últimos años, no ha habido una franquicia que le haya dado tanto la vuelta, a una situación tan patética como los Buffalo, y ahorita es el equipo más fuerte de la NFL. Es el power ranking número uno, Brian Dable fue pieza fundamental de que Josh Allen, un quarterback que muchos cuando salió del draft, no nos gustaba, está muy verde, jugó contra competencia de bajo nivel, no sirve para nada, Brian Dable lo estuvo ahí formando, y lo ha convertido en los mejores colegas de la liga. Entonces, yo también confío en que esta directiva, ya va a hacer las cosas bien, tiene un plan, no se van a comprometer con nadie, por lo mismo que bueno que es para Antonio Jones, es, si me sirve es perfecto, y luego te pago un poquito más, no pasa nada, pero no va a cometer la tarugada de Carolina, de Klinger, de pagar el quinto año cuando no estás comprobado, no solo por lo has esperado. Entonces, es un año menos que tienen ellos para comprobarse a ellos como gerencia, como core, o sea, si te endeudas con ese tipo de contratos, no tienes, no tienes cómo armar un equipo mejor, si no tienes dinero por andarlo gastando en tarugada. Sí, yo creo que es un año de transición, es un año de reconstrucción, que hayan soltado a James Bradbury, te dice, ¿sabes qué? Vamos por partes de no chance, hay un plan, este año no lo da bien, este año es de playoff, pero creo que si empiezas a armar un buen equipo, empiezas a traer talento joven, quitar contratos caros, el siguiente año Giants te ha pronosticado que pueda tener entre 50 y 60 millones disponibles de topes a reales. Entonces, ya trata perspectiva, va a ser un core hack nuevo, o un core hack barato, lo que sea, entonces, creo que los Giants están en buenas manos, solo hay que ser pacientes otra vez. Claro, yo, o sea, la neta, la neta, sí lo tengo que ver de, obviamente quieres ver a tu equipo ganar, pues, y ya, otro año de verlos perder, ya estoy hasta la madre, pero, o sea, todo es por el bien, o sea, la neta, antes cuando perdían, era, perdieron, pero pues, no van a nada, pues, o sea, no van a hacer nada después, es como, mínimo, ahorita tengo así como, estoy, esperanza de que, aunque la rieguen, es todo para, o sea, ya si la riegan, porque, ay, el paylook no sirve, y así como nos pasó con el Jason Garrett, que, ah, tercera y diez, ay, una corridita por el, vamos a hacer, o sea, ya eso es de que, wey, o sea, wey, por favor, wey, me levanté para verlo, no sé si lo sé, acá donde grabábamos, los partidos empiezan a las 10 de la mañana, y los Giants, como nunca tienen partidos en horario estelar, siempre juegan a las 10 de la mañana, es complicado, pero bueno, Oliver, ha sido un placer, tenerte aquí como primer invitado, en el nuevo estudio, cuando quieras, te agradezco tu invitación, algún comentario final, nada, nomás, go Giants, a ver si es cierto, bien patético, bueno, bueno, capaz era el año que ya no estamos hablando, de los Giants, wey, en play, wey, yo también, aquí te vamos a invitar, en febrero, de la temporada, para que me digas, te lo dije, te lo dije, o, se viene mejor año, ¿sale? así, por nuestra parte va a ser todo por hoy, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos, no olviden suscribirse aquí, al canal de YouTube, suscribirse, palomita, no, pulgar, suscribirse, campanita, compartirlo, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, y nada, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos el pronto, estamos en, en podcast, haciendo podcast de verano, vamos a organizarnos, vamos a cubrir los más equipos posibles, pero bueno, ahí estaremos, hasta la próxima, muchísimas gracias, chau, chau. let's go.